¡Qué bien te traigo, eh! ¡Fantástico! ¡Ah! ¡Fantástico! Como dice en Galicia, nunca más. Ya has llegado. Te he traído al campo del koala antas, el aljoro que se llama. La verdad que hemos salido de día, hemos llegado de noche. Que no me siento las piernas. Eso decía Di Stefano, don Alfredo. ¡Se me borró la raya del culo! ¡Cuando iban en autobús! Chavales, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Encantado de conoceros. Temprapasada, quedasteis últimos. Hay algunos que no llevan mucho tiempo jugando al fútbol. Y hay tantas tarjetas, tantas sanciones, es que algo falla. Hay alguien perdiendo los nervios. No uno o dos, sino varios. Hay valores en el fútbol que hay que compartir todos. La solidaridad, que es no dejar al equipo con diez o con nueve. Hay que tener compromiso por los colores, por el club. ¿Por qué diablos jugamos al fútbol? Venimos para pasarlo mal. Y mucho mejor, si nosotros nos unimos las fuerzas, intentamos ganar partidos de fútbol y sobre todo disfrutar haciéndolo. El equipo se llama Koala, ¿no? Pues el macho Koala emite rugidos para comunicarse e intimidar al rival. Nosotros no tenemos que emitir rugidos para intimidar al rival. ¿Dónde has leído esto? Eso me ha informado. Yo imaginaba que cuando el equipo desapareció momentáneamente, hasta hace un par de años, habrá habido tiempo para cambiar el nombre. Pero supongo... Oso. Oso, tigres, yo qué sé, leopardo... ¿Pero Koala? Pues ojo con el Koala, que tiene sumo a la leche también. Sí, sí. Pero yo pienso que ellos son muy tiernos. Nosotros no somos un grupo de tiernos, no me fastidies, ¿no? A ver si disfrutamos, formamos equipo y, por el camino, ganar. ¡Vámonos! Adelante, Israel. Estoy contento de la... ¿Cómo se llama? Mike Robinson. Increíble. La verdad, no espera. Yo creo que va a ser una inyección muy, muy grande para el partido del domingo. Esto es como un mito para nosotros. Chicos, empezamos trote por todo el campo. Michael y Raúl quieren observar el entrenamiento dirigido por Israel. Necesitan ver a los inexpertos Koalas en acción para conocer de cerca sus dificultades. Tienen la pinta de... de depotista, ¿no? Sí. Yo me imagino que ese equipo contragolpeará bien, ¿eh? Kuru. Kuru. Físicamente es muy fuerte, ¿eh? Técnicamente un poco más... deslavazado. ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Locura! A mí la figura del portero me parece súper curiosa. ¿Tú podrías hacer los abdominales que está haciendo Javi? Ahora mismo, ¿eh? ¿Ahora mismo? No, porque esto perdí mi corbata. Yo creo que es ágil, fíjate. El gran Javi salta al escenario. Toca, 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 toca. ¡Madre mía! ¡Cómo se ha tirado, tío! ¡Cómo se ha tirado! Yo pago una entrada por verle. Mira, 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 ahora, ahora. Le van a chutar. ¡Ah, va a chutar él! ¡Chuta los penaltis, tío! ¿Tira los penaltis? ¡Tira los penaltis, Javi! ¡El súper Javi! ¡Ah, te lo ha pillado! Raúl, hay materia prima. También estamos viéndole especialmente motivados, ¿no? Claro, estamos aquí nosotros. Bueno, sobre todo tú, Raúl. Sí. Es que les he impresionado con mi conocimiento de los koalas. Sí, sí, sí. Que transmiten rugidos, intimidan al rival. Claro, a mí me dan pánico los koalas. No duelen por la noche pensando en los koalas. ¿Qué falta? Pues falta luego en el terreno de juego esa base, sobre todo, de táctica, de movimiento, de compenetración con el compañero. ¡Ojo con Javi! Me ha impresionado, de verdad. Impresionado con Javi. ¿Qué falta? ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡No descarga! ¡No descarga! ¡No descarga! ¡No descarga!